Búsqueda ha sido muy bueno con la selección y con el Barça y va a ser difícil reemplazarlo. Ha sido un gran rival, siempre ha tenido respeto. Se reconoce, es un gran jugador. Elegancia, siempre ha querido jugar con la selección. Debo me alegro mucho por él y su carrera. Ha sido un jugador de calidad y de categoría y yo creo que siempre al Madrid lo ha respetado. Yo como madridista hay que reconocer que Búsqueda es un plazo jugador, es un plazo jugador impresionante. Es el Barça pero hay que respetar leyendas, es una leyenda del fútbol. Como madridista me alegro que se vaya porque hay un plazo jugador. Para mí Búsqueda ha sido jugador top, leyenda del Barça, leyenda de la selección y merece todo mi respeto. Búsqueda ha sido jugador top, leyenda del Barça, 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 ley